Medicina de hoy. Gracias a justicio de... ¿Qué tal amigas y amigos televidentes? Bienvenidos a su programa de salud, Medicina de hoy. Les agradecemos infinitamente por acompañarnos una vez más en esta nueva y provechosa cita médica en su hogar. Los temas de hoy serán de gran interés para usted. Veamos. Abril, mes del mal de Parkinson. La doctora Rocío Santi Bañez nos explicará de manera clara algunas inquietudes acerca de esta enfermedad. Y sobre este tema en avances médicos conoceremos detalles sobre las cirugías que se realizan para tratar al mal del Parkinson. Las lesiones de plexo brachial y nervios periféricos son muy dolorosas y dificultan la movilidad de extremidades superiores. Conversaremos con el doctor Juan Pablo Cáceres, cirujano especialista en esta materia. ¿Quieres saber si sus músculos con sus respectivos nervios están sanos? Averíguelo con una prueba relativamente sencilla. Y las lesiones de plexo brachial y nervios periféricos reducen la movilidad de algunas extremidades y suelen ser demasiado dolorosas. Pero estas tienen tratamiento. Hoy el doctor Bosco Alcíbar conversará con el doctor Juan Pablo Cáceres, cirujano especialista en estos casos. Continuamos amigos y amigas con su programa favorito medicina de hoy de Grupo Hospitalario Kennedy. Un programa más para ustedes y contentos nosotros porque nos acompaña un colega, un amigo, el doctor Juan Pablo Cáceres Lucero. Él es cirujano general con selectividad en cirugía de plexo brachial y en el resto de los nervios. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias doctor Bosco. Gracias a la Grupo Kennedy por la invitación esta cordial que me realizan. Y parecía que hablar de cirugía de nervios, un poco de ficción y mucho de ciencia, pero hay realidad. Nace un niño a través del canal del nacimiento del parto, se lastima lo que ustedes y nosotros conocemos como el plexo brachial y el bracito le queda sin movilidad. Esta posibilidad, en el caso de que no se recupere con rehabilitación, ¿puede ser ayudada con la cirugía de nervios periféricos? Sí, esto lo que hablas realmente es lo que se conoce como parálisis brachial obstétrica, en siglas, es la PBO, conocida mundialmente. Es un tipo de patología que, como muy bien has dicho, es producida en el momento del parto, generalmente en bebés grandes, macrosómicos, hay que tener antecedentes ya que la madre, la madre generalmente diabética con alguna patología, en la que el niño sufre esta lesión. Después de rehabilitación, después de un diagnóstico precoz, hay que saber que si, como norma general, que si este niño al tercer mes no se ha recuperado, no recupera sobre todo la función del bíceps, que es el que marca el tiempo, hay que pensar en una cirugía. Para eso, claro, hay que hacer unas pruebas, unos análisis con personas que lleven este tipo de patología. Y es probable que la extremidad se haga más finita también. Se va atrofiando con el tiempo. Pero en el día a día, para nosotros los médicos, tenemos una amenaza inmensa en las carreteras y otra que no podemos cubrir, que son los campos de concentración, las guerras. Así es. Y se lastiman las extremidades más que el resto del cuerpo. Están las lesiones de un miembro, donde se lastima el hueso, músculo, articulaciones, tendones, vasos. Y en ocasiones los nervios son pasados un poco de lado porque no se ve la lesión. ¿Qué está pasando hoy en día en una lesión de una extremidad donde los nervios estén comprometidos? ¿Qué posibilidades de lesión hay? Sí, bueno, son pacientes, como tú has dicho, que han sufrido un accidente, han sufrido un trauma importante a nivel de hombro, a nivel cervical, y en la que, de entrada, podemos sospechar por algunos signos y síntomas que puede haber una lesión del nervio. Signos, por ejemplo, de dolor de la extremidad, dificultad en la movilidad, hay parestesias o hormigueo en el brazo, en la mano, y una vez establecida una sospecha, hay que realizar una serie de pruebas igualmente para saber qué tipo de lesión nerviosa estamos afrontando. La manera de homologación son como cables que conducen corriente eléctrica desde nuestro sistema nervioso a los músculos para que estos se muevan. 12 pares craneales que manejan nuestra cara y algo de nuestra parte superior del torso y 31 pares de nervios raquidios que hacen que respiremos, nos movamos. Me imagino yo la lesión muy fuerte y se perdió un pedazo de nervio. ¿Cómo hacer con ese nervio que ya no puede unirlo? ¿Hay en nuestro organismo acaso alguna reserva para tomar de ahí nervios y llevarlo al sitio lesionado? Así es, es lo que habíamos hablado, que gracias a Dios tenemos unas reservas propias para obtener, y de hecho esta era una de las primeras dificultades que se encontraban los cirujanos inicialmente en la reparación de nervios, que era que no sabían de dónde obtener este tipo de injerto. Sabemos que a nivel de la pierna, el nervio sural o el nervio safeno, es una cara externa de la pierna, podemos obtenerlo sin provocar ningún daño funcional a nivel de la extremidad. Y con esto, nosotros lo que hacemos es fabricar, según el defecto que tenemos del nervio, darle el tamaño ideal para realizar ahí ese tipo de sutura. Utilizamos la microsutura, utilizamos el microscopio, utilizamos además un pegamento biológico para ese nervio. Este cable, como tú bien has dicho, sustituya al que está dañado. Pero siempre hay un plan B. Siempre. ¿Cuál sería el banco plan B de nervios? A pesar, si nosotros, en la cirugía del plexo, ahora que es una cirugía muy compleja, es una cirugía que puede haber, y cada paciente, como en muchas patologías, es diferente. Nosotros, si no tenemos, necesitamos más nervio, o si el cable de la raíz está arrancado, tenemos que ir a buscar en otro sitio. Vamos en que necesitamos más nervios. Ya no es suficiente del banco A, ahora necesitamos de qué otro banco. Pues ahí, a nivel de los nervios de las costillas, los nervios intercostales, es otra opción en la que podemos. Nosotros vamos a buscar por debajo de la costilla, tenemos cada costilla. Muchas, muchas raíces. Hay un nervio, y este nervio nos servirá para dar la movilidad a un sitio que está paralizado. Generosa naturaleza, pero viene la posibilidad extrema. Se arrancó el nervio de la raíz, donde está unido a la médula. ¿Qué problema? ¿Solución o nos quedamos cruzados de brazos con la extremidad que ya no podremos utilizar el resto de mi vida? Claro, lo malo es esta. La idea actual es esta. Por desgracia, a nivel general, incluso dentro de los mismos profesionales que ven o que han atendido a estos pacientes. Cuando ven que está arrancado todo, les dicen, oye, ya no se puede hacer nada, tienes que rehabilitar. La mayoría de ellos que tienen esta lesión incluso a veces vienen a la consulta llorando porque han dicho que incluso se tienen que amputar ese brazo, que no hay solución. A pesar de que son realmente lesiones muy graves, se puede hacer algo por ellas. Se puede ir a buscar, como decíamos, los intercostales del nervio frénico, el nervio espinal, que también generalmente está sano en este tipo de pacientes, para dar la corriente que no tienen a nivel de los nervios que están lesionados. ¿Puedo llevar nervios de un lado a otro lado? Incluso en los casos ya extremos, en los casos que ya ni todos los que hemos mencionado con anterioridad o bien han sido utilizados para algo anteriormente o bien están paralizados, tenemos la opción de ir a buscar el plexo sano. No, pareciera ficción, pero yo sé que es realidad porque he visto testimonio y conozco de tu capacidad y de la solución de problemas que has hecho y bien por nuestro país, bien por nosotros como grupo hospitalario. Se me ocurre, y la médula espinal siendo más grande, no podrá tener soluciones de igual manera. Esperemos, yo tengo la esperanza y ojalá lo podamos ver que el futuro en las lesiones medulares está en la reconstrucción. Hay muchos estudios experimentales con la utilización de células madre, con la utilización de muchos factores neuronales de crecimiento que están enfocados de cara a la reparación. Juan Pablo, hecha la unión, ¿se ve la solución inmediata? Lamentablemente no. El nervio es un tubo, como habíamos dicho, de conducción de axones. Estos axones tienen que seguir un camino y ese camino está incluso medido. Es un milímetro por día que crece el axón después de la sutura. Entonces dependerá del tamaño del injerto. ¿Un milímetro por día? Un milímetro por día. Entonces dependerá del tamaño del injerto, dependerá si la lesión es muy alta. Por eso que en estos pacientes, lamentablemente la recuperación, por ejemplo, de la mano, cuando tienen una parálisis de mano, es mala. Generalmente recuperan muy bien el hombro, muy bien el codo y menos la mano. ¿Por qué? Porque hasta que llegue la corriente a un músculo que está lejos, este músculo se atrofia y por más que ya le llegue al cabo, calculando todo este tiempo, tiene poca respuesta. Pero estamos en ello utilizando incluso otro tipo de técnicas también actualmente. disminuyendo el mal, yo creo que hemos hecho bastante y la cirugía, amigos y amigas, realmente promete. Qué interesante que en nuestro país exista profesionales como Juan Pablo Cáceres Lucero, quien como vanguardista y con la responsabilidad que a nosotros los médicos y a grupos hospitalarios Kennedy le corresponde, ahí está, para poner la tecnología, la ciencia y sobre todo la filantropía, Juan Pablo, porque sé que lo hace a gran escala, incluso a nivel de fundaciones. Agradezco tu presencia aquí para Grupo Hospitalario Kennedy, no sin antes comprometerte para que estés otra vez con nosotros, porque este es un tema inmenso, fascinante, gratificante y excepcionalmente frustrante también. Así es. Te dejo en palabras que concluyan tu brillante presencia el día de hoy aquí. Muchas gracias, como decía inicialmente Bosco, yo tengo el gusto de estar aquí y compartir esta información con una persona como tú que tuve la suerte de conocer hace un tiempo a través de la radio y en la que pudimos hablar un poco de este tema. Con más tiempo, ¿no? Con un poco más tiempo. Y bueno, y aquí decirles esto, que me comprometo en seguir trayendo novedades, resultados de pacientes que ya hemos operado aquí. Hemos operado como 80 pacientes aquí en el Ecuador y que realmente estamos con la satisfacción esta de que estamos haciendo algo por ellos. Por el Ecuador y así hacemos patria desde el Grupo Hospitalario Kennedy. Continúen con nosotros, amigos y amigas, que vendrán mucho más de Medicina de hoy. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud, calidad, calidez, tecnología, profesionalismo, experiencia, tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero, tu bienestar. Profesor, ¿está bien? No, ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien. He ido al baño ocho veces. Pero toma Lactyl Ford. ¿Ah? Sí, Lactyl Ford, que por su alto contenido de Lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida, disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes. Pruébalo y sigue tratándote, es muy importante. Cuando se trata de diarrea, cada día cuenta. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alborada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Nacen los González en la costa y en el valle. Llegan a la casa donde van a crecer. La familia los cría con alegría y esfuerzo. Poco a poco empiezan a ser libres, crecen, se fortalecen. Hasta que un día sus padres dirán, en casa vivirás, normas respetarás y agua, luz, teléfono, debes pagar. Y ahí estaremos, junto a los González, los Martínez, los López o los Yagual. Y desde ya les decimos gracias. Este es tu Banco Banco. ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades. Los niños menores de 12 años les tenemos la vigilancia de un adulto responsable. y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares. Evita ponernos en riesgo y protégenos. El número del protector solar te protege únicamente contra la radiación ultravioleta B pero detrás de esta está la radiación ultravioleta A que es la que te produce envejecimiento y cáncer de piel pero no te quema. Busca el factor de protección solar contra la radiación ultravioleta A y recuerda que no hay bronceado sano. Gracias por seguir en nuestra sintonía y con la electromiografía podemos conocer en qué estado se encuentran nuestros músculos y también aquellos nervios que los controlan. Pero ¿cuándo y cómo se la practica? Bueno, ¿qué no más implica esta prueba? El doctor Fernando Sánchez tiene amplia trayectoria en rehabilitación física y nos ampliará los detalles. Buenas noches soy el doctor Fernando Sánchez Espinosa médico fisiatra miembro del staff del grupo hospitalario Kennedy estamos en este momento para conversar un poco sobre un examen que se da de llamar electromiografía en términos comunes y el examen consiste en examinar la conducción nerviosa básicamente el estado de los nervios el estado muscular y el estado de la unión neuromuscular pero no se debería de tenerlo este examen como un examen complementario sino como una continuación de todo el cuadro clínico del paciente es decir no es que si quiere se lo hace o no se lo hace sino que es parte integral de todo lo que significa el proceso de investigación de un problema neuromuscular recordemos que la conducción nerviosa se origina en la parte del cerebro como básicamente en la parte del sistema nervioso central y va bajando a lo largo de la médula y continúa por las raíces nerviosas va a los nervios periféricos pasa a la unión neuromuscular y finalmente llega a los músculos en algún momento de todo este proceso de conducción del impulso nervioso ya sea en sentido del sistema nervioso central hacia la periferia o en el sentido de la periferia hacia el sistema nervioso central pueda haber una interrupción puede haber una interrupción por varias causas puede ser de tipo compresivo puede ser de tipo que se dañan los nervios o puede ser de tipo simplemente de un trauma muy grande que afectó la integridad del proceso entonces la electromiografía propiamente junto con la parte que se llama estudio velocidad de conducción nerviosa que es lo que vamos a hacer vamos a investigar donde está la causa del problema básicamente en primer lugar la localización del proceso en segundo lugar nos ayuda también a definir si el proceso es accional o es mielínico nos ayuda también a investigar si el proceso va a tener una resolución rápida o no o sea básicamente el pronóstico también quería hacer una similitud para el alcance el entendimiento de este tipo de examen que el paciente tiene que haber escuchado acerca del electrocardiograma y tiene que haber escuchado acerca de los electroencefalogramas el electromiograma es parecido a este tipo de exámenes si el electroencefalograma es el registro eléctrico la actividad cerebral el electrocardiograma registra la actividad eléctrica del músculo el electrocardiaco el electroencefalograma en cambio va a registrar la actividad eléctrica de su músculo de sus nervios más periféricos de sus miembros entonces creo que con esto queda un poquito aclarado acerca de qué consiste la electromiografía cabe también de recalcar que aunque es un examen que es un poco molestoso por la por la utilización de la de estímulos eléctricos que van o de pulsos eléctricos que van a registrarse posteriormente y el uso de ciertos electrodos de aguja no está además de que de aclarar de que todo esto es transitorio en manos expertas que este examen no puede durar más allá de 20 25 minutos y de ninguna manera es un examen que le va a provocar a usted cierto tipo de dolores prolongados o que va a en los días posteriores es más a muchos pacientes se los recomienda que después de un examen de estos se dan cierto tipo de masajes solamente con frío y ningún paciente ha registrado ninguna complicación al respecto hay ciertas contraindicaciones que vale el paciente que tenga en cuenta que tiene que referirle a su médico electromiografista como es el hecho de que si tiene problemas de coagulación porque al utilizar un electrodo de aguja es deseable que usted comunique y que el electromiografista valore la importancia o no de hacer en ese momento el examen la segunda parte que usted también tendría que comunicar al médico es el hecho de que si usted tiene un marcapaso en su cardíaco lo cual puede descalibrarse con el uso de los estímulos eléctricos que vamos a tener de ahí en otro no hay otra contraindicación absoluta desde ese punto de vista usted viene no tiene que venir en ayunas no necesita venir en ayunas usted tiene que venir con la piel limpia con ropa holgada ropa cómoda y con mucha confianza porque además está decir que en este centro la experiencia es algo que cuenta bastante entonces es un examen como ya manifestado rápido concreto y que usted no va a tener ningún problema posterior al respecto y en el campo de la neurología abril es el mes del mal de Parkinson quizás usted conozca a alguien que padezca de esta enfermedad y tal vez haya escuchado sobre los síntomas y diagnósticos de tratamientos para la misma si tiene dudas el doctor Edgar Lama las despejará junto a la distinguida neuróloga la doctora Rocío Santibáez muy buenas noches nuestros queridos amigos televidentes bienvenidos a un programa más de medicina de hoy ustedes saben que este es un magazine con temas médicos este mes es el mes del Parkinson y estamos muy contentos muy contentos porque tenemos aquí una eminencia en el tratamiento de esta enfermedad la doctora Rocío Santibáez y en este mes de tratamiento de enfermedad del Parkinson que debería ser todo el año vamos a conversar sobre las nuevas técnicas los nuevos procedimientos que estamos haciendo en nuestra ciudad y están al alcance de ustedes para poder tratar esta terrible enfermedad Rocío buenas noches cuéntenos qué es lo nuevo que tenemos bueno nosotros siempre comprometidos con la enfermedad de Parkinson sabemos que es una enfermedad degenerativa que no tiene curación todavía en el mundo pero afortunadamente hay muchas opciones terapéuticas que han ido revolucionando la evolución de este paciente que estaba prácticamente destinado a una incapacidad absoluta a pues a tener una vida un poco más digna un poco más llevadera y que pues tenga que fallecer en el camino pero por otra situación que no sea todos nos tenemos que morir lo que primero siempre yo le digo a la gente si uno tiene antecedentes o uno piensa yo siempre me pongo en el peor escenario entonces cómo nos recomendarías en el diagnóstico precoz cuáles son los síntomas primero porque una vez tiene y dice no si fue un temblor una cosita a pesar de ser muy joven entonces qué debemos alertar porque yo creo que siempre debemos pensar para descartar y así si es que tenemos hay un dato importantísimo que las personas tienen una mala idea y piensan que todo temblor es Parkinson y realmente todo temblor puede ser cualquier otra cosa y no necesariamente Parkinson puesto que hay Parkinson que también se acompañan de rigidez solamente y sin temblor entonces no es un requisito que es absoluto pero si hay ciertos signos que pueden alertarle a uno que hay una enfermedad de este tipo cuando hay lentitud en los movimientos lentitud rigidez trastornos del sueño cambios del estado anímico ¿relacionados con edad o no? generalmente es con edad generalmente es con edad pero hay un buen porcentaje de pacientes que afortunadamente es la minoría que tienen un desarrollo de la enfermedad antes de los 40 años entonces generalmente mientras más temprano se presente el Parkinson es porque hay un antecedente genético o familiar pero en el estadio de la senectud donde aparecen las enfermedades degenerativas aproximadamente después de los 65 años porque existen muchísimos pacientes yo veo que lo niegan explico porque piensan que es enfermedad relacionada con viejos y que no se puede hacer nada y que es el principio del fin entonces la persona entra en una negación entonces se sugiere que las personas vayan lo más temprano para descartar ¿no? así es y porque tienen más opciones de tratamiento como cuáles así es hay opciones de tratamiento que son desde las desde las que son médicas terapia médica exclusivamente farmacológica hasta las terapias quirúrgicas por supuesto todo va en un escalonamiento de decisiones que se van adquiriendo paulatinamente puesto que hay pacientes que mejoran muchísimo con medicación y pues a medida que pasa el tiempo probablemente la medicación sea insuficiente hay que hacer ciertos ajustes con fármacos una o varias medicinas y pues existe siempre la opción de que posiblemente ese paciente pueda tener lo que se llama una intervención neuroquirúrgica funcional que está a cargo por supuesto del neurocirujano donde pues a través de un equipo multidisciplinario se encasilla si ese paciente es un paciente candidato o no para hacer la estimulación cerebral lo más importante primero hay gente que también rehúye el tratamiento porque dicen usted sabe que yo tengo que hacer interlocutor entre el especialista y lo que sucede muchas veces que los diagnósticos y la terapéutica inicial es muy dolorosa muy molesta conversando sobre esto para que la gente le pierda el miedo a descartar una posible enfermedad en Parkinson no hay nada doloroso con terapéuticas perfecto lo que probablemente ocurra en los pacientes es lo mismo que le ocurra a cualquier paciente los efectos colaterales de las medicinas y eso es algo que todos pasan independientemente de la enfermedad pero que es un es un lapso que es transitorio en el cual el paciente ya luego se acostumbra y luego la medicina funciona perfectamente bien entonces nosotros podemos seguramente estamos promoviendo los avances pero también tenemos que darnos cuenta de que el diagnóstico temprano asegura que esa persona llegue a instancias posteriores más tardíamente y tenga más opciones así es ¿cuánto tiempo más o menos de promedio uno puede ver que hay mejoras o no mejoras en el paciente? habitualmente ya el segundo o tercer mes de medicación el paciente nota una mejoría significativa ¿rehabilitación temprana? rehabilitación temprana es fundamental una parte importante de la evaluación del Parkinson es justamente la terapia física y la terapia y el ejercicio intelectual porque es importantísimo que estés activo físico y mentalmente en el paciente bueno ojo volvemos enseguida porque realmente es un tema candente un tema importantísimo que puede cambiar la calidad de vida de nuestros familiares ya volvemos no se vayan en grupo hospitalario kennedy nos preocupamos por tu salud calidad calidez tecnología profesionalismo experiencia tradición tradición grupo hospitalario kennedy primero lo primero tu bienestar profesor profesor está bien no ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien he ido al baño ocho veces pero toma lactoelfort ¿ah? sí lactoelfort que por su alto contenido de lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes pruébalo y sigue tratándote es muy importante cuando se trata de diarrea cada día cuenta farmacia Z más de 33 años junto a usted atención 24 horas en kennedy alborada san borondón atarazana y sur llámenos al 1-800-627-629 farmacia Z siempre contigo cuando más nos necesitas nacen los gonzales en la costa y en el valle llegan a la casa donde van a crecer la familia los cría con alegría y esfuerzo poco a poco empiezan a ser libres crecen se fortalecen hasta que un día sus padres dirán en casa vivirás normas respetarás y agua luz teléfono debes pagar y ahí estaremos junto a los González los Martínez los López o los Yagual y desde ya les decimos gracias Este es tu banco banco ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades Los niños menores de 12 años les tenemos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares Evita ponernos en riesgo y protégenos ¿A qué hora es más adecuado realizar nuestras actividades al aire libre en este tiempo de playa? Lo recomendable es evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde Otra manera de guiarte es fijarte en la sombra que proyectas Cuando tu sombra es corta es poco seguro estar en el sol y cuando la sombra es larga es más adecuado que realices tus actividades No olvides hidratarte y usar el protector solar porque no hay bronceado sano Bueno, ya estamos de vuelta seguimos con el Parkinson yo sé que es un tema muy interesante ya tuvieron tiempo de llamar a todos sus amigos para que nos vean por favor denos sus sugerencias denos sus peticiones a los que se ve aquí abajo Twitter arroba medicina de hoy Twitter arroba doctor Edgar Lama y en nuestra página de Facebook medicina de hoy Los esperamos porque es muy importante tener esta interrelación para que así podamos llevar a ustedes los temas que les interesan seguimos con el Parkinson doctora a ver cuéntenos ahora vamos a seguir en secuencia el paciente ya tiene su rehabilitación pero desgraciadamente es una enfermedad que se deteriora cuando tomamos decisiones un poco más drásticas de cambio de tratamiento a ver existen ciertos parámetros que son los que hay que respetar de manera rigurosa para que el paciente sea considerado un buen candidato para estimulación cerebral profunda que sería la opción última y la que está aceptada mundialmente como una opción quirúrgica si uno de esos parámetros no los cumple el paciente definitivamente no puede ser implantado porque no va a tener un buen problema dentro de su experiencia hay muchísima gente que quiere venir por esa opción pero que se han pasado los parámetros porque posiblemente se durmieron no tuvieron conocimiento existen muchas de estos claro hay muchas personas que piensan que con la cirugía funcional la enfermedad se va a detener o se va a curar y eso no es así la cirugía funcional lo que hace es optimizar el tratamiento farmacológico para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y pueda reducir un poco la medicación pero yo me refería por ejemplo hay gente que viene y oye la cirugía pero ya está en un estado pasado o un estado que ya no entran dentro del protocolo que debe ser rígido como es para que se muestre la eficiencia de un tratamiento claro entonces a esos pacientes se les tiene que decir que no podemos hacer por eso se hace justamente el paciente debe tener un control previo porque ya desde el principio uno ya lo va encasillando este posiblemente sea un candidato o este posiblemente no sea candidato por eso es importante señores si alguien tiene parque eso por favor a una buena valoración si uno piensa que tiene o piensa que un familiar lleven un especialista el especialista sabrá guiarlos para que si uno tiene una oportunidad como esta no desperdiciarlas no doctora así es perfecto y cuáles son los protocolos cuáles son las cosas que debemos ya evitar en los cuales nos descalifican para entrar a un tratamiento a ver el primer parámetro que sean pacientes que tengan por lo menos 5 años de enfermedad es decir que aquel que recién empieza no puede tener esa opción porque tiene que pasar primero por el proceso de la medicación si no no se sabe si va a responder o no segundo que haya tenido una buena respuesta la medicación en este caso la levodopa que es el fármaco de elección que se da que sean pacientes que no tengan trastornos mentales que no tengan demencia pero eso tiene que hacerse una evaluación neuropsicológica muy rígida donde se va a evaluarse el deterioro cognitivo recordemos que los pacientes que ya tienen trastornos mentales podrían empeorar empeorar con la estimulación cerebral profunda entonces aquellos pacientes pacientes que ya tienen olvidos que ya tienen cambios en el estado intelectual no son buenos candidatos pacientes que tengan trastornos psiquiátricos graves tampoco son buenos candidatos pacientes que enfermedades interrecurrentes interrecurrentes o pacientes muy mayores o sea lo máximo que se aspira es hasta los 75 78 años pero ya muy mayores tampoco y si son pacientes que tienen un enfisema que tienen diabetes que tienen insuficiencia renal definitivamente son candidatos que no son es muy importante y lo ha dicho en la primera parte y quiero recalcarlo porque nuestro trabajo es hacia ustedes pacientes que tienen más de 5 años de enfermedad pero muchísima gente es preferible que pase la mayor cantidad de tiempo durante el tratamiento médico así es y sobre todo es muy importante recalquemos pacientes que necesitan mucha terapia ocupacional que se llama ahora que es rehabilitación rehabilitación física y cognitiva para que no se pierda la capacidad mental es fundamental terapia física y terapia intelectual es lo más importante es fundamental en el paciente con Parkinson bueno ahora una pregunta importante ya tenemos algunos años en esto de la estimulación cerebral profunda ¿cuántos años calcula usted? bueno aquí en la clínica ya vamos para el tercer año estamos ¿y mundialmente? bueno mundialmente hay muchísimas cirugías en mucha parte del mundo que será unos 10-12 años por lo menos unos 12 años que empezó la cirugía y los estudios se han hecho a lo largo multicéntricos es decir comparar las personas que no se hacen nada o que van solamente con tratamiento médico básico sin rehabilitación o las personas que llevan una enfermedad natural ¿cuánto tiempo mejora la calidad y el tiempo de vida de estas personas de diagnóstico la enfermedad? fíjate que es muy interesante porque hay unos últimos estudios que tienen unos 3 o 4 meses de haber salido publicados en el cual se comienza a ver ya un debate en el cual hay un grupo de médicos que está promoviendo una cirugía temprano o sea no esperar a que el paciente se incapacite 60-70 años de edad que ya prácticamente no puede caminar sino darle la oportunidad a que tempranamente pudiera tener acceso a una terapia que simplemente le va a prolongar sus estadios de beneficio de bienestar y la otra cosa es que se ha visto que estos pacientes a largo plazo reducen mucho más la medicación y por lo tanto tienen menos efectos colaterales y una pregunta fundamental doctora todos los años cambiamos de celular ¿cómo van los estimuladores? ¿están evolucionando hacia nuevas pautas y formas de estímulo? ¿se pueden obtener más núcleos diferentes formas programaciones etcétera? ¿cómo va eso? eso es un mundo maravilloso fascinante y totalmente diferente biomedicina prácticamente los puntos blancos que se escogen en el cerebro son variados y los estudios de investigación cada vez se abren más para incluso tratar en el futuro otras patologías como son patologías psiquiátricas e incluso obesidad se está hablando mucho sobre el centro de la saciedad sobre el centro de la saciedad y la cuestión de la programación es una cuestión eléctrica que se va manejando y que pues los dispositivos cada vez van van siendo más pequeñitos con más variedades de programación entonces yo creo que el futuro está todavía largo ahí muy amplio les agradecemos por ustedes desgraciadamente el tiempo y con esta carita de fascinación de la doctora porque ella es neuróloga y al fin se da cuenta de que su campo ya tiene una acción terapéutica antes los neurólogos desgraciadamente se limitaban a diagnosticar pero en cambio ahora ella es la que dirige los centros a donde van es decir los electrodos dicen aquí acá vamos a estimular el centro de aquí como dice para la obesidad en un futuro para tener la persona una sensación de saciedad y evitar el deseo de comer entonces ese es el futuro estamos aquí con ustedes medicina de hoy traemos a los especialistas y queremos que ustedes se enteren realmente de que de que existe existen muchas esperanzas para muchos campos de la medicina y tenemos que comunicar que lo sea es un esfuerzo nuestros especialistas a pesar de que tenemos nosotros algunos años de experiencia continuamos todos los días todos los meses emprendiendo nuevos entrenamientos para llevar a ustedes terapéuticas mejores modernas más eficientes y menos dolorosas para curar sus enfermedades sigan con nosotros que dentro de esta pausa comercial traemos más información muy importante para ustedes gracias y antes de hacer una pausa les recordamos que ustedes pueden sugerir y aportar también comentar sobre los temas de este en su programa a través de nuestro correo medicinadehoy arroba gmail.com y por supuesto nuestro twitter arroba medicina de hoy medicina de hoy es su cita médica en casa recuerden lo siguiente en grupo hospitalario kennedy nos preocupamos por tu salud calidad calidez tecnología profesionalismo experiencia tradición grupo hospitalario kennedy primero lo primero tu bienestar profesor ¿está bien? no ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien he ido al baño ocho veces pero toma lactoelport ¿ah? si lactoelport que por su alto contenido de lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes pruébalo y sigue tratándote es muy importante cuando se trata de diarrea cada día cuenta farmacia zeta más de 33 años junto a usted atención 24 horas en kennedy alborada san borondón atarazana y sur llámenos al 1-800-627-629 farmacia zeta siempre contigo cuando más nos necesitas nacen los gonzales en la costa y en el valle llegan a la casa donde van a crecer la familia la familia los cría con alegría y esfuerzo poco a poco empiezan a ser libres crecen se fortalecen hasta que un día sus padres dirán en casa vivirás normas respetarás y agua luz teléfono debes pagar y ahí estaremos junto a los gonzález los martínez los lópez o los yagual y desde ya les decimos gracias este es tu banco banco ¿sabías que llevar a niños hospitales y centros de salud es peligroso? fácilmente podemos contraer enfermedades los niños menores de 12 años les tenemos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares evita ponernos en riesgo y protégenos y el mal de Parkinson es una enfermedad que no tiene cura pero si medicación y tratamientos paliativos entre estos hay una cirugía que busca dar calidad de vida al paciente el doctor Edgar Lama nos contará mejor sobre este importante avance médico como están amigos aquí volvemos en su segmento avances médicos acabamos de salir de una cirugía de corazón muy importante pero tenemos que seguir informándolos a ustedes hoy vamos a hablar nuevamente sobre le digo nuevamente porque lo explique porque lo explique en uno de nuestros primeros programas y nuestra gente que sigue leyendo lo de aquí abajo nos envía mails y peticiones a nuestras páginas de twitter y a nuestra página de facebook vamos a hablar de la cirugía del Parkinson lo hablamos la vez pasada y volveremos a repetir la cirugía del Parkinson ya es una realidad como estamos viendo en el transcurso del programa estamos en el mes de Parkinson y es importantísimo un control con el neurólogo poder detectar los síntomas tempranos para poder acudir y meternos en un programa en el cual nosotros tendremos como una alternativa esta cirugía que cada día avanza más ¿en qué consiste? consiste en primero determinar al paciente sus características y meterlo en un protocolo lógicamente todo debe ser protocolizado es la única forma de obtener resultados repetibles y de buena calidad ¿para qué? para que las personas que acuden a ciertos centros no sean engañados por casos anecdóticos la ciencia la ciencia es su concepto todo fenómeno que es capaz de ser repetible y solamente podemos ayudar a la gente del Parkinson manejando las cosas protocolizadas en un servicio que tenga un grupo de médicos bien avenidos que coordinen todas sus acciones con el fin de que de que la única ventaja la tenga usted nuestro paciente bueno una vez metido en el protocolo el paciente se determina cuándo debe ser y qué forma debe ser su cirugía mediante estudios tomográficos de resonancia determinamos la ubicación aproximada de dónde están los núcleos del cerebro es decir el Parkinson produce que ciertos núcleos tengan una alteración en su función ¿qué quiere decir esto? un grupo de células dentro de nuestra cabeza comienzan como quien dice a manifestarse de una forma irracional o de una forma totalmente anárquica y qué es lo que buscamos con esta cirugía buscamos que estas células se apacigüen se tranquilicen así evitando el temblor y la rigidez que es característico entre los síntomas de esta enfermedad una vez ubicados estos núcleos por la resonancia se busca de una forma estereotáctica ¿qué quiere decir una estereotáxia? la estereotáxia quiere decir que los médicos cuadramos en tres planos el plano famoso los planos cartesianos que los odiábamos en el colegio el plano de las X el plano de las Y y el plano de la Z que quiere decir la profundidad con estas tres medidas dice el médico a ver de la pared de aquí de esta protuberancia ósea vamos entrando dos centímetros hacia adentro un centímetro hacia arriba y tres centímetros hacia atrás exactamente allí está el núcleo por una visión de la resonancia vamos y traducimos esto a la práctica nos vamos a la cirugía el paciente totalmente relajado ¿sí? totalmente sedado se lo lleva y con medio de anestesia local se le hace una pequeña trepanación que no hay dolor por si acaso y el médico especialista neurocirujano con su experiencia va avanzando de acuerdo a estas coordenadas como cuando jugamos esto de de la batalla naval que dice A4 B7 así más o menos se va avanzando hasta llegar al punto exacto una vez allí el paciente se deja un electrodo y a ese paciente se lo estimula con un aparatito externo que va que hace mucho ruido eso sí es verdad y se va viendo cuáles son los movimientos y su capacidad de reacción ante esos movimientos por eso el paciente lo tenemos sedado entonces una vez ya movilizado esta situación y ubicado exactamente los núcleos se dejan los electrodos transitoriamente y luego se ubica un programador o un transmisor ¿sí? un implante que se llama que produce impulsos eléctricos que hace que estos núcleos ya localizados se estimulen disminuyendo así su hiper excitación o su hipo excitación es decir hiper más hipo menos entonces evitamos así que estos núcleos hagan que la persona tiembla disminuyendo la capacidad de temblor de esa persona mejorando los síntomas y disminuyendo la cantidad de medicamentos que necesita para evitarlo además también pierden esa rigidez que tiene ¿por qué? porque el núcleo se estimula a demasiada velocidad entonces con nosotros con este estímulo eléctrico hacemos que este núcleo baje su fuerza evitando que esta persona esté espástica ¿sí? que esté contracturada y evitando que tengan esta molestia nuestros pacientitos con parque sí señores es una realidad lo hacemos aquí lo estamos haciendo continuamente y lo mejor de todo es que siempre estamos con nuestro oído alerta con nuestra visión un poco más allá de nuestras fronteras no nos basta con solucionar solamente las cosas aquí y ser los pioneros en estas cirugías en el país nos importa mucho la evolución vieron en el programa como le brillaban los ojos a la doctora cuando hablamos de los avances de esta cirugía ya se está haciendo avances con estos neuroestimuladores con la ubicación de los núcleos ¿por qué? porque gracias a Dios gracias a los aparatos de última generación nosotros podemos ubicar muchos sitios centros de la saciedad centros irritativos después de un trauma muchas veces tenemos personas que quedan con una epilepsia después de un golpe entonces todas estas cosas se están avanzando mediante la neuroestimulación y así logramos que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida y tengan una mayor expectativa de la misma lógicamente necesitamos saber cuáles son sus inquietudes por favor escríbanos a nuestras páginas de Twitter que están aquí abajo a nuestras páginas de Facebook y con el fin de que tengamos una mejor comunicación nosotros podemos venir cada domingo a su casa y explicarles cuáles son los avances de la medicina cuáles son los procedimientos que ustedes pueden esperar o pueden solicitar para solucionar sus dolencias cómo son las características de dichos procedimientos y qué necesidad existe de que el hospital o el médico que se los vaya a proporcionar tengan la capacitación la calificación ¿por qué? porque servir a una persona requiere mucha responsabilidad y aquí nosotros en el grupo hospitalario Kennedy estamos dispuestos a servirlos con responsabilidad es decir hacemos ciencia con conciencia no se vaya que volvemos con más de medicina de hoy en grupo hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud calidad calidez tecnología profesionalismo experiencia tradición grupo hospitalario Kennedy primero lo primero tu bienestar profesor ¿está bien? no ayer comí algo y parece que no me cayó nada bien he ido al baño ocho veces pero toma lactoelport ¿ah? sí lactoelport que por su alto contenido de lactobacillus acidophilus restablece de forma natural la flora intestinal perdida disminuyendo la frecuencia de las diarreas y otras molestias acompañantes pruébalo y sigue tratándote es muy importante cuando se trata de diarrea cada día cuenta Farmacia Z más de 33 años junto a usted atención 24 horas en Kennedy Alborada San Borondón Atarazana y Sur llámenos al 1-800-627-629 Farmacia Z siempre contigo cuando más nos necesitas Nacen los González en la costa y en el valle llegan a la casa donde van a crecer la familia los cría con alegría y esfuerzo poco a poco empiezan a ser libres crecen se fortalecen hasta que un día sus padres dirán en casa vivirás normas respetarás y agua luz teléfono debes pagar y ahí estaremos junto a los González los Martínez los López o los Yagual y desde ya les decimos gracias Este es tu Banco Banco ¿Sabías que llevar a niños a hospitales y centros de salud es peligroso? Fácilmente podemos contraer enfermedades los niños menores de 12 años les tenemos la vigilancia de un adulto responsable y debemos cumplir con los horarios de visita a nuestros familiares evita ponernos en riesgo y protégenos Bueno y ahora vamos a sembrar un poco de conciencia ¿Tú sabías que amarte a ti mismo es amar a Dios? Bueno jamás habrá voz alguna que te enseñe mejor que la tuya y si insistes en buscar afuera la respuesta nunca verás al Maestro que hay en ti amarte sobrenaturalmente es el único camino para la paz la felicidad y la realización porque eso te dará el amor y la constancia para abrazar la totalidad de la humanidad y recuerda el que cambia sus pensamientos cambia sus sentimientos con esto damos paso a los avances del próximo programa y el clima es a veces impredecible pero lo que si podemos hacer es informarnos bien sobre el control de enfermedades en pleno invierno basta de hablar del autismo como si fuese una terrible tragedia conozca sobre la terapia para niños con problemas de comunicación y socialización todo esto en nuestro próximo programa un programa más muy interesante amigos y amigas como lo hacemos aquí en medicina de hoy con esa convicción firme de llegar hacia ustedes Juan Pablo Cáceres cirujano de plexo brachial y de nervio periférico demostrándonos algo así como ficción que la ciencia y la cirugía puede devolver la movilidad de un nervio lesionado Alexandra y Edgar tú como cirujano lo comprenderás mucho mejor así es clarísimo bueno y además también hemos hecho el seguimiento en este mes del Parkinson donde hemos también tratado sobre los avances médicos así es estamos este mes de abril que se celebra o se conmemora el Parkinson para que todos tengamos conciencia de esta terrible enfermedad tenemos que buscar síntomas tempranos recordaremos toda la vida en este programa busquemos síntomas tempranos para no tener que arrepentirnos después cuando no haya solución si tenemos algún indicio de Parkinson por favor acudamos al especialista tempranamente que se ha demostrado a través de la ciencia que estas personas pueden vivir muchísimo más tiempo ojo no solo vivir más tiempo sino vivir más integrados con mejor calidad de vida y que hay alternativas encima de las médicas también las hay las quirúrgicas pero que no debemos llegar tarde a esta opción así que ya no tenemos muchas cosas más que decir nos despedimos con lo de siempre de Alexandra claro que sí recuerde usted que somos un nexo entre el especialista y usted los esperamos hasta pronto y ¡Gracias!